Hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos al canal de las Hermanas Consolas, soy Pedro Consolas y estoy aquí dentro otra vez de la sección no solo de videojuegos, vivo un gamer. Ya sabéis, esa sección tan molona que tanto, entre comillas, está gustando en el canal, la verdad es que una acogida mejor de la que yo he esperado porque se nota que hay gente que aparte de los videojuegos también le interesan muchas otras cosas relacionadas con el mundo del cine, de los propios videojuegos, pero no en formato disco, que os gustan mucho los discos y descargar los videojuegos, sino libros, animes, mangas, etc. Y esta vez os traigo otros dos librazos relacionados con el mundo del cine, más bien del cine, bien dicho, el cine de terror, el buen cine de terror. Y son dos libros que me compré en una pequeña librería y me costaron los dos libros 7 euros. El precio es increíble, pero desde luego el contenido es lo mejor. Y el primer libro que os quiero enseñar es esta sesión sangrienta. ¡Uy! Los padres que estén viendo este video, no os preocupéis, ¿vale? Aquí veis la portada de Evil Dead, de St. Raimi, de St. Raimi, posesión infernal, ¿vale? Este libro habla de las mejores películas de cine de terror desde los años 70 hasta prácticamente el cine actual, ¿vale? Tapa dura, como veis. Yo no sé si es que el tío de la biblioteca se equivocó, pero la verdad es que el libro está alucinante, lo he ojeado por encima. Y bueno, viene con fotografías entre apartado y apartado de cine, entre generación y generación de años del cine. De las películas que se está hablando, viene con bastantes ilustraciones. Empezan hablando de Alfred Hitchcock, hasta, bueno, de todo. La matanza de Texas, Scrimpies ahí en el Mesuit, de todo. La verdad es que es un libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y este me costó 4 euros, o sea que si podéis, si tenéis la suerte de poder pillároslo. Y os gusta el cine de terror, tanto como a mí. El cine en sí me encanta, pero el buen cine de terror, porque últimamente, por desgracia, ya nos está haciendo mucho, muy buen cine de terror, perdonadme. Este libro te hará recordar, vamos, cagalera importante en tu vida con buen cine de terror. Bueno, ya sabéis, Jason Zinoma, Sesión Sangrienta. Como un excéntrico puñado de cinestras, Outsiders, nos provocaron pesadillas. Conquistaron Hollywood e inventaron el terror moderno. Mola, ¿no? Espero que os guste. Y por último, por 3 euros, yo me quedé muerto. Lo había visto en varios canales de colegas este libro, que es Aliens, ¿vale? Bueno, si me seguís en Twitter, ya sabéis que yo cada vez que me compro alguna cosillata, publico directamente la foto para que lo tengáis al día. Bueno, pues este libro, escrito por Lorenzo F. Díaz, F. Sería Fernández Díaz, supongo. Bueno, me encanta, ¿no? Estaba hablando, aquí tenéis por detrás. Un detallado análisis de las 4 películas de Alien, todos los efectos especiales, los guiones, los intérpretes y los directores. Las escenas que fueron filmadas y eliminadas de los montajes finales y la historia completa de la creación de una de las sagas cinematográficas más impactantes de todos los años. Bueno, pues este libro está totalmente ilustrado, con fotografías en blanco y negro, se ahorra tinta, pero el precio merece la pena. Bueno, pues habla de todas, de las 4 películas de Alien, Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection, punto por punto de todo, desde los directores, intérpretes, lo que he leído antes, no escenas eliminadas, el guión en sí, la historia, dificultades de rodaje, muy, muy, muy chulo. Bocetos de... del Alien, del Nostromo, de todo. Luego en la parte final también nos retoca un poco lo que es el mundo del cómic que ha vivido de Alien, Alien vs Predator, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que está tan de moda en el mundo de los videojuegos, la saga Alien con el gran... con el gran Alien Isolatio, y yo que soy un gran fan de la saga Alien, sobre todo de las dos primeras, ya que también se ha anunciado que vuelve Alien, vuelve la teniente Ripley a las pantallas, todavía no se ha empezado ni a filmar, pero bueno, ya se ha anunciado que sí. Yo creo que este libro merece muchísimo la pena, y si lo encontráis al precio que lo encontré yo, 3.000 euros, os va a venir como a la idea del dedo. Bueno, chicos, pues como siempre hay que cultivar la mente, hay que informarse, hay que regar un poco el cerebro, que vayan creciendo ideas, y que nos convertamos ahí, aparte de grandes gamers y apasionados de los videojuegos, que tengamos siempre bastantes puntos de vista, y ampliamos nuestros conocimientos desde... desde aquí, desde el canal de los Hermanos Consolas, que somos los mejores. Bueno, chicos, pues yo me despido, como siempre digo, seguidnos en Twitter, en Facebook, etc, etc, etc. Sed felices, comed perdices, besos para todas, abracillos y choques hermanos para todos, y nos vemos muy pronto aquí, en el canal de los Hermanos Consolas. Hasta luego.